Nos vamos a enlazar ahora con Edgar Martínez, corresponsal de NMAS en Nuevo León, ahí en Monterrey. ¿Qué tal Edgar? Muy buenos días. Raimundo, Ana Lucía, un gusto saludarlos. Ya mencionábamos que la noche de este miércoles, previo a la votación de la designación a gobernador interino de Nuevo León en el Congreso local, un grupo de personas ingresó al recinto legislativo e invadieron el pleno. Algunos fueron identificados como integrantes y simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano. Entre estas personas hubo un grupo específico que causó diversos disturbios, como veíamos en las imágenes, y su ingreso al edificio coincidió también con el lanzamiento de humo. Movimiento Ciudadano reclamó la falta de consenso para la designación y emitió un comunicado oficial en el que se acusaba a porros del PRI de irrumpir en una manifestación pacífica que simpatizantes de este Movimiento Ciudadano realizaban en el Congreso durante la designación del nuevo gobernador interino. A través del comunicado, Movimiento Ciudadano acusa a porros del PRI de intentar reventar manifestación, esta manifestación pacífica que el pueblo de Nuevo León acudía para hacer en el Congreso del Estado y manifestarse en contra de que el PRI votara a la Constitución e intentara revertir la voluntad popular que llevó a Movimiento Ciudadano a encabezar el gobierno del Estado, pero los porros del PRI, como dicen ellos, intentaron reventar esta manifestación pacífica. Fueron horas de incertidumbre, Raimundo... Edgar, Edgar, déjame interrumpirte. Tú estabas en el recinto anoche. Sí, efectivamente. Déjame, a ver, quería yo nada más ubicarte ahí perfectamente para preguntarte sobre esto que dicen una manifestación pacífica, vemos las imágenes, pero ni siquiera voy a calificarlo. ¿Por qué no nos cuentas tu propia experiencia? ¿Qué tanto te sorprendiste? ¿Qué tanto te generó tensión, como imagino el resto? ¿Qué tanto temor se sintió en el recinto parlamentario? ¿Qué tanta agresividad se vio? ¿O las imágenes nos están diciendo algo que no es lo que sucedió? ¿Por qué no nos platicas tu propia experiencia anoche? Sí, mira, Raimundo, fueron realmente momentos de incertidumbre, temor. Los mismos legisladores mostraban temor ante la irrupción de estas personas que, pues, de principio prácticamente echaron abajo la puerta del recinto, ingresaron a la sala, invadieron la tribuna y, pues, también de forma amenazante encaraban a legisladores y a las personas que se encontraban al interior de este recinto. Había mujeres, había hombres, vimos hombres, también personas encapuchadas que, pues, comandaban este grupo de personas que ingresó en todo momento con gritos y consignas hacia los legisladores, dirigiéndose principalmente a los legisladores del PRI y del PAN, que, pues, en esos momentos intentaban leer, de llevar a cabo esta sesión del Congreso para designar al gobernador interino. Hubo, pues, en todo momento, se pedía calma a los mismos legisladores, pedían a estas personas que guardaran calma, que tuvieran tranquilidad y les permitieran continuar con la sesión, pero, pues, hacían caso omiso. Entonces, cuando llaman a las autoridades y, en este caso, a la Agencia Estatal de Investigaciones y de inmediato llegaron los elementos para cubrir a las personas y, sobre todo, formar esta valla que vimos en las imágenes donde, pues, evitan que vuelvan a irrumpir a la tribuna para que continuara la lectura del dictamen para, pues, dar continuidad a la sesión. En algunos momentos, te digo, también se formó otro grupo. Algunos fueron, pues, prácticamente sacados del recinto. Otros se quedaron al interior y luego se formaron dos grupos, unos gritando a favor de los dictados del PRI y otros a favor del Movimiento Ciudadano. Escucho. Edgar, ese humo, ¿era humo o era gas? Era un humo, fue una especie de una bomba de humo casera que llevaban los mismos manifestantes que la lanzaron desde el segundo piso. Este recinto tiene un segundo piso donde, pues, también se puede observar la sesión. Incluso en esta parte donde, pues, también se transmite y los medios, normalmente, pues, acudimos a esta parte para revisar nuestras imágenes. Ahí fue donde se lanza este tipo de bomba. Incluso estuvo a punto también de encenderse, pues, las alarmas de incendios por el humo que se causó. Y, pues, todo era incertidumbre y en ese momento temor para los presentes. Bueno, lo que nos estás diciendo es que esto fue más, o sea, tuvo una planeación más allá de lo que vemos en el Pleno. La última pregunta, Edgar, es que ¿hubo detenidos? No, no se dieron detenidos al final de cuentas cuando ya se termina la sesión que se da la votación y toma protesta el gobernador interino. Los Orozco se retiran estas personas y solo se quedan, pues, ahora sí que parte del Poder Legislativo y sobre todo los diputados que dieron los 25 votos a favor y, pues, estuvieron ahí presentes. Después da una conferencia de prensa Luis Enrique Orozco Suárez donde, pues, dice que lo primero que va a reencauzar es la paz en el Estado y, pues, regresar la gobernabilidad que merece esta población. Muy bien, pues, buena gobernabilidad nos demostraron la noche allá en el Congreso de Nuevo León. Edgar, muchas gracias. Gracias.